Hola, mucha atención. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Moni Vidente comparte sus profecías para Mayo. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Tras predecir dónde encontrarían a la joven hispana Devani Escobar, de 18 años de edad, La psíquica y clarividente cubana Moni Vidente comparte con sus seguidores sus profecías para Mayo, donde se dio el lujo de hablar de varios temas, desde lo que pasará en México hasta revelar si está cerca el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. A unas horas de su lanzamiento, tiene poco más de 12.000 vistas de parte de los fans de la vidente más querida por los hispanos, quien cada vez más ve crecer el número de sus seguidores gracias a lo acertado de sus predicciones. En primer lugar, Moni Vidente compartió que el número 5, al ser Mayo el quinto mes del año, es el número del cosmos, además de ser un número cabalístico para multiplicar la abundancia, Mayo significa María, Madre, es el mes de las flores y del renacimiento total, así como de las revelaciones divinas de Dios y de la Virgen sobre la humanidad. Sin dejar pasar mucho tiempo, la psíquica y clarividente cubana aseguró que en este mes vienen muchas fuerzas oscuras para México, la Carta de la Torre estará dominando a este país. La primera visión que tengo es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se tiene que cuidar otra vez de su salud, ya que en este mes estará muy frágil y padecerá presión alta, problemas de corazón y gastritis. Luego de asegurar que se vivirán momentos de violencia en México por las campañas políticas, Moni Vidente sacó la Carta del Sol, la cual señala que Mayo será el mes de las tormentas, pero eso no sería todo, donde antes no llovía, va a empezar a llover, pero también Mayo será el mes de las inundaciones. Se visualizan tormentas en el Océano Atlántico y en el Pacífico, pero se agrava la llegada, el sargazo en todas las costas de México y Centroamérica. Por si fuera poco, Mayo será también el mes del sismo, que se visualiza después del eclipse solar de hoy en Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá, Alaska, Japón e Indonesia, por lo que hay que tomar todas las precauciones necesarias. A continuación, la vidente más querida por los hispanos compartió que los próximos 11 y 13 de mayo serían días cabalísticos, otra vez la revelación de la Virgen de Fátima sobre la humanidad va a estar deteniéndolos en cuestiones de guerra y les pedirá a varios países que se vuelvan católicos y creyentes de Dios, Jesús y la Virgen. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula. Gracias por ver el video.